Zamora de la Vega en la estancia, que por no chocar con un taxi que llevaba familia, viró violentamente porque no traía frenos y arrolló una motocicleta, el motociclista voló 20 metros. Hemos estado denunciando el día de ayer las condiciones de las llantas de los camiones que están en las cuerdas de fuera. También el abuso en el manejo de los dineros de los trabajadores. Y yo ahorita traigo aquí el original de un requerimiento que le vamos a llevar al tesorero, o se lo vamos a mandar, llegó a mis manos por accidente, lo dejaron en el sindicato en lugar de la presidencia. Es un requerimiento por 643.105 pesos de dinero que es de los trabajadores y que se los descontaron de su seguro individual. Ese seguro individual tiene una inversión y ahorita en el verano los muchachos salen de la escuela, los trabajadores quieren recoger el producto de esa inversión y no pueden porque el tesorero desvió el dinero para otras cosas y no pagó. La verdad de las cosas es que nos da mucho gusto que ya el Ministerio Público esté por judicializar el caso del desvío de cuotas y aportaciones. No puedo ampliar esta información porque realmente solicitaron una moción del ayuntamiento para que no se mencionaran nombres en este momento porque en realidad tienen razón, no hay culpables todavía, no hay declaratoria de culpabilidad. Pero sí, el hecho de que se judicialice el caso del desvío de cuotas y aportaciones a mí me da un alivio porque con esto demostramos que el presidente Insúa, ahora con licencia, ha mentido en todas las estaciones de radio donde ha dicho que es un malentendido y que es una mentira que decimos nosotros que hay desviación de cuotas y aportaciones. Nosotros tenemos la certificación de la dirección de pensiones por 31 millones del año 2017, por 19.800.000 pesos del año 2016 y en unos días más nos entregan una certificación por 8 millones más que hacen falta de 2018. Yo creo que a las claras, aquí está esto, clarito, un requerimiento, más de 600.000 pesos, nada más de los seguros individuales. Entonces, reitero, me da muchísimo gusto que los trabajadores se manifiesten también que apoyen las mociones que nosotros hemos venido haciendo durante dos años y medio de la conducta equívoca y perversa del presidente municipal de Colima, ahora con licencia y que la ciudadanía sepa quién es Héctor Insúa García en realidad. Es un hombre que se ha dedicado a desviar el dinero de los trabajadores a terminar de descomponer la relación armónica que había hasta la llegada de él, a no darle mantenimiento a las unidades con perversas intenciones, por eso hablo de perversidad. Quiere privatizar la recolección de basura, los panteones y el alumbrado público. Vean, el alumbrado público de la ciudad no tiene mantenimiento, no se cambiaron las luces por luces LED como estaba programado. Vean las unidades de recolección, todas picadas, sin mantenimiento, sin frenos y sin llantas. Y vean el panteón municipal que ya hasta se incendió porque no le recogen la basura y nada más la montonan, que es una pena que un panteón histórico se haya encendido ahí la basura y que no sepan encontrar más lugares para que siga funcionando. De verdad, es una irresponsabilidad y una falta de dedicación a servirle al pueblo de Colima como el pueblo de Colima se lo merece. Hace un momento, los trabajadores hicieron saber que 24 unidades de recolección de basura están en malas condiciones, ponen en riesgo de subir a la de ellos, tanto como los que cuentan en frente. ¿Qué va a ser el sindicato respecto para la laboral integridad física de los trabajadores? Hay dos acciones fundamentales. Una, presentar la queja que ya reiterativamente ante el Tribunal de Arbitraje de Escalafón y otra, acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque Derechos Humanos sí nos está respondiendo. Ahorita está precisamente viendo el asunto de la ropa de trabajo y si van a entregar ropa de trabajo es por presión de la Comisión de Derechos Humanos y de los visitadores que han cumplido muy bien con su trabajo, lo están haciendo bien. Desgraciadamente es lento y los trabajadores se desesperan porque es un trabajo muy lento que lleva a varias sesiones y la presentación de pruebas que ya presentamos también con el auxilio de la clase trabajadora. Pero, en todo caso que esto siga así, elevaremos una última queja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que verifique las condiciones generales de trabajo y los factores de riesgo que tienen los trabajadores y podamos parar esas unidades. Ya estamos rentando grúas en alumbrado público, el ayuntamiento ya renta grúas, pero las grúas no están aisladas. En este momento que vienen las tormentas, un rayo, un cortocircuito puede electrocutar a los trabajadores adentro de la grúa. Que quede claro que es única y exclusivamente responsabilidad del doctor Ray Goza y del presidente municipal con licencia que es quien sigue manejando a través de los hilos como titiritero al ayuntamiento de Colima para fines electorales. No hay paros, ¿verdad? En este momento no, hasta que tengamos la certeza de lo que vamos a hacer. ¿Puedo hacer una pregunta a ustedes, ustedes? Yo soy una pariente de los trailers y nadie nos está apoyando para el demando que hicimos a la empresa, ni al seguro, que como ahorita están todos en campaña, nos tienen en la demanda parados. Yo quisiera que ustedes como reporteros hicieran ese favor de apoyarlos a toda la familia. Se quedaron tres familias sin hijos y sin familia y estamos tirados en la calle. Nacho Peralta sí nos dio el cajón más grande y ahorita está protegiendo a la empresa que es de Guadalajara. ¿Pero cuál es su nombre? Andrea Margarita Fuentes Barajas. ¿A qué accidente se refiere usted, pero en específico? Yo, como le digo, ahorita fueron ellos con el gobierno y les dijeron que no podían hacer nada de la demanda, que porque como están en proceso electoral, que la demanda no está. El que mató a la familia están parados y esa es una injusticia muy grande, porque tres familias se quedaron solas. Mi sobrino se quedó sin su esposa y sin sus hijos. La muchacha se quedó sola y un niño se quedó huérfano. No es posible que el gobierno sea tan gacho en ese aspecto, ¿sí? Yo lo hago como familiar de esas personas. ¿Eso de gente que ocurrió acá en Turla? Sí, en Turla. No nos han ayudado en nada, en nada. Fueron seis niños muertos y cinco adultos, porque nada más Nacho Peralta nos dio el cajón y nos mandó por un tubo. ¿Qué saben del profesor de accidente? Él está parado en Guadalajara, ¿sí? Y a mí me parece algo injusto que Nacho Peralta no nos esté apoyando, porque nada más nos apoyó en los cajones y en los demás no, ¿sí? Y les agradezco que ojalá le lo pongan en la televisión, porque ni en eso nos hacen caso, ¿sí? Y para mí es una injusticia grande. Un niño de ocho años huérfano es lo peor que puede pasar, ¿sí? Y se los agradezco mucho. ¿Cuál sería la principal necesidad? La necesidad de ese niño huérfano, que le den beca, que le den casa. Él vive con sus abuelitos. El niño vive en el Zalatón. La muchacha vive sola. Mi sobrino pues vive con mi hermana, pero él también ocupa apoyo psicológico y moral. Porque no es... Y a ese niño vio todo el accidente y lo platica como si nada. Y es una injusticia, ¿sí? Que el gobierno esté apoyando a la empresa. A que no se haga el proceso de la demanda. Y se los agradezco. ¿Cuál sería la demanda? No sé qué empresa sea. Yo estoy que me lleva el carajo, porque en Diario de Colima sacaron qué empresa y qué fulano fue el trailero. ¿Sí? O sea, sí sacan las cosas, pero las sacan a medias tintas. Y a mí no me parece eso. ¿Entonces es familiar de... Yo soy del muchacho que se quedó viudo. Pero yo lo hago por toda la familia, porque era su familia política de mi sobrino. ¿Sí? Mi sobrino se llama Orlando María Vásquez. ¿Sí? Y no se me hace justo lo que está pasando aquí. Aunque haya derecho electoral, tiene que haber la demanda. El fulano está amparado. ¿Por qué lo ampararon? Debe de estar en la cárcel. Porque fue un asesino lo que él hizo. La gente estaba viva, tirada en el piso y nadie lo recogió. Duraron mucho tiempo tirados. ¿Sí? Y les agradezco mucho el que me estén oyendo en esto. Gracias. 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 Gracias, señora. Bueno, amigos de Archivo Digital. Esta fue la intervención de una señora durante esta entrevista que le estábamos realizando a Héctor Arturo León Alam. Sin embargo, ella vio a los medios de comunicación, se acercó a nosotros y ese fue su planteamiento. Vamos a darle seguimiento a esta noticia en unos instantes más. Continuamos con esta cobertura informativa aquí en Archivo Digital.